cuando se encontraba en la puerta de su vivienda fue asesinado de 10 impactos de bala un hombre identificado como jorge luis montero aragón de 39 años más conocido como el negro tatica el hecho se produjo en el barrio el prado de valledupar según testigos un hombre y una mujer que se movilizaban en motocicleta supuestamente serían los responsables del crimen ocurrido en horas del mediodía de este jueves en el sector en mención el cuerpo quedó tirado en la calle rodeado de un charco de sangre mientras sus familiares lloraban desesperadamente y solicitaban ayuda para trasladarlo hasta un centro asistencial esta persona malherida fue llevada de urgencias hasta el hospital eduardo arredondo daza sede san martín de valledupar donde los médicos confirmaron su muerte con este nuevo homicidio registrado en valledupar se eleva a 110 las muertes violentas en lo corrido del año pb cesar no hay más excusas es hora de renovar la casa de tus sueños te presentamos nuestros diseños exclusivos apariencias completas amaderados colores planos y más láminas pbc w pc v toda la estructura para tu cielo raso fácil instalación productos resistentes al agua disponible para entrega inmediata pregunta por nuestro catálogo celular 3 14 6 74 46 23 al lado de villares mundial